¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, otra vez más aquí con ustedes. El día de hoy les traigo maquillaje en un tono gris, plateado. Me habían pedido maquillaje así un poco dramático en tonos plateados. Así que yo los voy a estar haciendo. Ustedes pueden utilizar cualquier paleta que ustedes tengan. Así que yo voy a estar utilizando con cualquier paleta. Así que vamos a comenzar. Primero ustedes saben que yo utilizo mi base para sombras. Bueno, no es para sombras, pero yo la utilizo para sombras. Es la de Kate. Luego voy a estar utilizando un color gris que es de la paleta de OPV. Y la voy a estar aplicando en la cuenca y voy a hacer como que alrededor del párpado móvil. Y esa sombra la vamos a difuminar un poco nada más, por ahora. Luego voy a estar utilizando una sombra también que sea plateada, pero más clara que la anterior. Vamos a ir aplicándola poco a poco en el párpado móvil. Luego voy a estar utilizando un poquito de sombra negra para hacer un poquito nada más de profundidad. Ahora con una brocha limpia vamos a difuminar. Esta brocha no es de difuminar, pero quiso utilizarla para poder difuminar la orilla. Luego para resaltar el párpado móvil estoy utilizando un pigmento que compré en la tienda del dólar. Que es como uno plateadito o algo así. Es como un cristal prácticamente. Luego estoy utilizando una sombra clarita y la voy a estar aplicando en el hueso de la ceja. Para hacer mis ojos más grandes voy a estar utilizando este lápiz de Dodo, que es en un tono blanco. Voy a utilizar la misma sombra gris oscura que hemos utilizado al principio y la voy a aplicar debajo de las pestañas inferiores. Luego vuelvo con el iluminador y voy a aplicarlo en el lagrimal. Voy a quitar un poco el exceso porque agarré mucho y voy a conectarlo un poquito con el párpado móvil y luego también lo voy a juntar un poquito abajo. Luego vamos a hacer el delineado. Yo para esto estoy utilizando el delineador de Sigma. Y vamos a hacer un delineado un poco dramático. Después del delineado voy a estar aplicando este aplicador que es para sombra, polvos así, sombra suelta o brillitos. Yo voy a estar utilizando este de Glitter Injection y lo voy a aplicar abajo. Luego vamos a aplicar máscara. Yo voy a pasar bastante máscara para que se vean bastantes pestañitas. Luego voy a estar utilizando estas pestañas dramáticas acompañando este maquillaje que ya es dramático. El labial que estoy utilizando es de OPB y se llama Love Box. Y es un color sutil porque ya el maquillaje de ojos está muy dramático. Ya depende de ustedes si quieren algo más dramático lo pueden hacer. Pero yo quise acompañarlo con un maquillaje, bueno, con un labial más bajito. Y este es el resultado, chicas. Espero que les haya gustado este maquillaje. Nos vemos hasta la próxima. Ya sabes que puedes suscribirte al canal, regalarme un like si es que te gustó este maquillaje. Y cualquier otra petición me lo puedes dejar abajo en la cajita de comentarios. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.